muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el canal de telecran al cual podéis seguirnos viendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de royalties 10 que atención porque tenemos varias novedades la primera un comprobante pago y la segunda han incrementado sus premios antes te podía tocar un nft de hasta 40 euros y ahora han subido hasta 187 euros así que vamos a repasar esta fantástica plataforma de nft sobre todo deportivos como podéis ver en imágenes pues de de lucha de también de fútbol etcétera en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace vale que os va a llevar directamente a royalties para que podáis apuntaros con mi invitación gracias a apuntaros a mi invitación os barren os van a regalar uno cuando os apuntéis conmigo depositéis y realizar la compra de nft se venden muy rápidamente es decir yo la experiencia que he tenido más o menos en un par de horas están vendidos sin ningún tipo de problema vale y simplemente una vez que os hayáis apuntado que ayer verificado la cuenta y demás vale pues simplemente tenemos que venir aquí bueno los pases los pasos son como se ha indicado anteriormente vale hay que depositar fondos vale y tenemos la posibilidad de ganar hasta un nft 90 euros lo he hecho yo 180 voy a emocionado yo un poquito lo han subido a 90 antes en el anterior vídeo era hasta 40 y ahora lo han mejorado hasta 90 euros aunque mi experiencia es que bastante difícil que le toque un nft de 90 euros pero bueno siempre suelen tocar pues entre 5 y 10 euros más o menos pues para lo poquito que hay que hacer yo creo que merece bastante la pena una vez que hemos depositado y hemos comprado cualquiera simplemente para comprar pues venimos aquí donde pone fondos vale le damos a donde pone depositar vale depositamos con las opciones que nos dan y luego simplemente pues venimos al market y compramos alguno de los que hay tener tener en cuenta y que depositar la cantidad del nft que vayáis a comprar como veis los tenemos diferentes valores pero si continuamos bajando por aquí abajo pues vamos a ver vamos a ver cuáles son los más bajitos que hay pues ahora mismo el más bajito que tendríamos es de 4 18 que podemos encontrarlo por aquí y además está muy bien porque el que nos va a tocar es alguno de estos que está por aquí listado que como veis pues tienen diferentes valores nos lo van a dar aquí donde pone redwall simplemente vamos a tener por así decirlo que realizar un rasca vale nos van a elegir entre tres nos dan uno simplemente lo ponemos a la venta y listo se nos añade aquí y una vez aquí pues podemos retirarlo sin ningún tipo de problema y lo que vamos a hacer hoy pues no puedo enseñaros el comprobante de pago porque vienen mis datos bancarios bueno no os preocupéis yo en la descripción del vídeo bueno el de imagen de portada del vídeo os voy a dejar el comprobante tuneado o si no seguís en telegram vale que lo tenemos aquí voy a dejar la imagen es que normalmente sólo tachar el número de cuenta pero esta vez se me ha olvidado ponerlo no puedo enseñarlo pero si no seguís en telegram que es muy sencillito 6 aquí en el botoncito vale que ya somos más de cuatro mil miembros pues allí os voy a subir el comprobante vale para que no haya ningún tipo de duda ni problema y nada más cualquier pregunta o duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós